¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están, gente? ¡Hola, Cris! ¡Vane! ¡Hola, hola! ¡Siomara! ¡Hola! ¡Karina! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a una nueva aventura! ¿Cómo les va? ¿Cómo has cambiado? ¡Y qué bonito tatuaje! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve el panorama! ¡Gracias, don Ali! ¡Vaya, gracias! ¡Hace amaneció nuestro pueblo, gente, de Guaymango! ¡Está bonito! ¡Vamos a una nueva aventura! ¡Son las chicas! ¡Con las chicas guau! ¡Ustedes son las chicas guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es la herramienta! ¡Pichingazo! ¡Y los chicas guau! ¡Sí, está bien! ¡Cay, a ti! ¡¿Para qué se van?! ¡Llevamos retos, gente, de todo! ¡De choques, de pichingazo! ¡De comer! ¡De ahogarse! ¡Yo prefiero ahogarse, que me den otro choque! ¡Y se lo vamos a dar adentro! ¡Ja! ¡En el agua! ¡Ja! ¡El día que vamos a disfrutar conmigo! ¡Máteme mejor! ¿Y te vas a ir? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hay parajas ahí donde venden la verdura! ¡Necesito comprar algo! ¡Nunca nos tocaba! ¡Ahí por donde la niña Lee! ¡Voy a comprar leña! ¡Nunca nos tocó! ¡Pero no nos tocó! ¡A nosotros sí nos tocaba! ¡A ustedes no ver! ¡Nun, n! ¡Nosotras no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay guau! ¡Se ven! ¡Ay guau! ¡Se ven! ¡Sí! ¡Agárrense bien! ¡No nos van a caer! ¡Sí! ¡Agárrense de perdo! ¡A la gana! ¡Al rato! ¡A la gana el perdo! ¡No lo duele este! ¡No, no pasa nada! ¡Iba a ser que ahora ya sega de algún cofre! ¡Dale! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué llenamos cosas grandes! ¡Granos! ¡Sí! ¡Pero fíjate! ¡Ven a tener una buena parte de sol! ¡Gracias! ¡Vamos a buscar dónde cocinar! ¡No hay sol! ¡Porque si, va que todo a la pende, ya hay sol! ¡Sí! ¡Y va todo a la pende! ¡Ele cae el lavabo cuando ve a la maillosa! ¡La maquina va con tiempo, ¿entiendes? ¡Parejo! a la gente a los bichos cuando me dicen bueno depende cuando me tiran besos o algo me dicen cosas para yo les digo salud pero se alegra y el otro día y un hombre con una mujer y me que me voy a dejar de ahora ágele que hay más tiempo que vida verdad este solo ahorita dicen que hasta las 10 de la mañana es saludable y para ella quema ah pues regresemos si pero no si pero no hermana le cuento que yo voy a ser madrina de quien o que con marvin no me han pedido de padrino con una niña pero no tienen que si ah que chido de la niña de la muchacha que vino de la julia que la niña estaba acompañada pero no habían bautizado a la niña ah no la niña de ella ajá porque el muchacho era mormón y este y por eso no lo había bautizado y como ella está sola dijo que quería muchachos de padrino y el 16 es de este domingo al otro que chido si hermana gran ejemplo gran ejemplo que le va a dar que ande peleando que guapa lo vemos este es el complejo educativo por lo menos le va a enseñar a pelear y va a decir que nos ande dejando ajá oye no hay leña tal vez de la niña compre el educativo en el ojo chis se queda bien que digo lo que digo es chiste vale le voy a contar un chiste verdad dame el teléfono yo te extrago mientras contas ay hermano a pensarlo a inventarlo usted no puede adivinar o cosas así chis y que a veces cuando las quiere decir en el momento cuando no las va a decir ahí se le vienen a la cabeza no lo recuerda a los siete chicos si los de Pepito yo ni los de Pepito me acuerdo que no se le mande si no hay niña con un cd cd venden va si si de Pepito la cierta jajaja puro comercio en nuestro pueblo ahí está aquí en este aquí en este aquí en esta zona del pueblo hay bastante comercio en esta zona de abajo y más que en Jujutla también igual en Jujutla y comer pero allá en la zona del punto va ahí nada más porque ahí va a tener fruta pero no canto como este este es el gimnasio mire Cris si aquí vamos a venir ahora este en la foto no será Cris ve ahí está Cris ve no le habrán tomado la foto ni ni cuenta se habrá dado se habrá dado y un set de venganza ahí pueden ir a comprar donde hay un moich jajaja 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 que quiere destruir el bosque y cosas así y los animalitos en brésil jajaja 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 jajajaja jajaja 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 voy a ir a comprar también voy a ir a comprar tengo yo no voy a ir a comprar espero que me inviten ¿estás listo Bani? no, no es un maravilloso ¿qué cargó yo? quería un jugo un jugo de lata pero de piña no se me ha hecho blanco mirad a don Ali oye, el tatuaje de la Bani no, a mí no me ha hecho blanco a mí tampoco vos te lo has rasgado dígete de blanco de blanco, pero como este me dura toda la vida ¿de qué sabor? ¿de qué sabor tiene? una de manzana nueve manzana yo igual quiero un jugo de lata yo pensé que en pausa andaba el video ¿cuánto llevamos ahí? ocho, ocho, nueve casi vale manzana yo también quiero un jugo de lata de manzana gracias 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 que sienten amanecer no viene cambiemos hay que me califique don Ali como 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 camarora ay, va a decir que el video no sirve como camarora yo solo le voy a grabar las piernas y dos marcas ¿por qué eso? ¿sí? dos marcas ¿sí? buena camarora uy, ya me va a parar llevando el carro ¿me regalan una pajilla? porfi porfi ¿qué es algo, Cris? ¿tomás? no sé no sé Cris no quiere nada de tomar ¿no se las habló? eso no es flote agua ¿tiene la comida? agua, dice ¿tiene la comida? seis hermana agua, dice Cris ¿tiene la comida? gracias gracias ay, qué bonitas son mis uñas hoy me falta la niña de matrimonio vaya, donde Gaby Gaby, ¿qué es el apellido? Gaby, Mejía son unas uñas bien bonitas excelente trabajo excelente servicio ¿verdad? yo ahí me las voy a ir a hacer excelente nos echamos la platicadita nos echamos el chambrecito mientras nos hacen las uñas pero donde uno se va a hacer las uñas siempre tiene que estar ahí platicando aunque uno no como puras mujeres ajá y como las mujeres tenemos nuestros temitas ¿verdad? ¿a lo de hombres? no, tampoco tampoco ni que fuera su cumpleaños para hablar de los hombres se van a sentir muy grande ¿verdad? podría comprar la gran no, mentiras mentiras miren el viejito se siente reemplazado por mí yo grabo mejor que usted yo creo que le voy a ir dando de verdad de veritis ¿quién baila media calle? no me digan dos veces ay ¿cómo? después me agarra un gelé y pongo él ay yo que caliente yo la riego siempre estoy yo la riego yo la riego yo la riego siempre estoy ya De la niña more, dígale que pares Voy a comprar los limones La niña morena del Carmen ¿Qué tanto habla, pues? Ahí, donde venden yuca Con cachete y lengua Y tripa y panza Ahí, abajo Ayer comieron estos muchachos Yuca, con chanhuayna Merienda se llama Es también con cerdo, pero es como un zancochado A mí me gusta la carne de cerdo No tiene jotes niña more ¿Y limones? A mí no me gusta, a mí me encanta Ella vende una yuca bien rica ¿Cuántos? Ah, no sé cómo son Uno, dos nomás O tres, no sé Está bien, dos deme nomás Que no necesito mucho Gana para tomar Para subir si no lo tiene bien Por lo menos Por lo menos ¿A mentira? ¿Dónde está? Ahí está el charrito del Muñoña, ve Ay, Dios mío, no puedo enfocar Díganos en Instagram Salude Salude ¿A qué les charras? ¿Sí? ¿A qué es el Muñoña? Sí Ahí está El gran Él es el amigo de moto Salude Salió en unos videos Comiendo mango, ¿no? Sí Sí ¡Vamos! Arranquenme, yo siento Aquí no voy a enfocar bien a la picha No, es que no es Sí, va el pobre bicho ¡Salud! Salud Nada, está el charrito Don Charra Se lo enfocé como tres veces ¿Qué es el amor? ¿El amor es el amor? ¿El amor es el amor? ¿El amor es el amor? ¡Salud! ¡Salud! Se han muerto de la picha En el... En el... En el... Y ya eran los autos que fueron Sí, acá se ahogándose Porque el día que fuimos allá Atreacris Que don Ali nos dejó afuera Ajá Y pitó a la hora que Nosotros estábamos tomando papel Y me salió un gran susto Y así le hice Para ir para el río Ajá Es que ya va hasta allá El escalón Sí Gran caminada Y si uno paga mototaxi ¿No es caro o no es caro? Claro Y el camión creo que cobra tres horas Pero va bien lleno A veces ya ni cabe la gente Ajá Y si salen a cierta hora ¿Verdad? No salen No, no salen a cada rato Bueno, nos vamos a despedir de este bicho Y nos vemos en el próximo No se pierdan esta serie Va a estar divertida Se cuidan Bendiciones para todos Adiós Adiós